Hola, ¿qué tal amigos y amigas de EA Films? ¿Qué tal estáis? Espero que bien, porque bueno, está siendo un año complicado para todo el mundo, literalmente para todo el mundo. Y bueno, espero que estéis todos bien. De momento, bueno, vamos a aprovechar el tiempo que estemos en casa, pues aprendiendo un poco con los tutoriales que yo subo. Y hoy os traigo uno muy interesante, que surgió de la necesidad de, bueno, hice un vídeo y necesitaba darle el look de la película de 300. Entonces, pues anduve con el balance de color, con las curvas de color, pero de forma manual, digamos, es muy complicado, muy tedioso, se hace muy largo. Entonces, descubrí con el Sony Vegas la forma automática de dar el look de la película que queráis a vuestro vídeo. Y os lo voy a enseñar. Vamos para allá. Bueno, de momento, aquí tenemos un vídeo mío, que por cierto es de un tutorial, a ver si adivináis de qué va a ir el tutorial. Vale, aquí estoy grabando con un valor. Que me dejaron, no penséis que soy del Barça, que tampoco pasaría nada. Pero bueno, yo soy del Atleti, ¿vale? De Bilbao. Entonces, bueno, estoy aquí grabado. Y lo que vamos a hacer es darle el look, los colores, digamos, o el look a este vídeo de la película que queramos. Lo primero que he hecho es buscar imágenes, fotogramas de la película que quisiéramos dar el look a nuestro vídeo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir aquí a efectos de evento, ¿vale? Le damos a efectos de evento. Y nos saldrá esta ventana, ¿eh? Esta ventana donde tenemos un montón de efectos. Y tenemos que buscar el de coincidencia de color Vegas, ¿vale? Aquí está. Si lo tenéis en inglés vuestro programa, pues probablemente os... Se llamará Color Match, ¿vale? Coincidencia de color Vegas. Vamos a pincharle aquí. Le damos a aceptar. Y nos sale esta ventanita. Bien. Nos sale esta ventanita donde pone imagen de origen, imagen de destino. Bueno, no hay mucho que explicar, pero lo explicaré bien para que no haya ninguna duda. La imagen de origen es... Vamos a coger el fotograma de la película que queremos copiar, ¿vale? Entonces yo lo tengo en una carpeta. Tengo una carpeta con varias imágenes que he sacado de Google, ¿vale? Le damos aquí a archivo. Tengo una carpeta aquí que he nombrado como fotogramas. La abrimos. Y vamos a poner, pues, el color, por ejemplo, como os decía, de 300, ¿vale? Luego haremos más ejemplos. Le damos a abrir. Y aquí vemos un fotograma de la película 300 con ese color tan característico que tenía la película, ¿no? Bueno, pues nos vamos a imagen de destino, que no va a ser ni más ni menos que el vídeo que nosotros tenemos. Y le damos a vista previa. De tal manera que de forma inmediata, y más o menos porque no es exacto, coge un poco el color de la imagen de referencia de la película. Os aconsejo que aquí donde ponga igualar brillo también lo marquéis. Diréis, bueno, pues no se parece tanto. Sí, sí se parece. Y además lo ha hecho de forma automática. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ahora también tendremos que hacer un poquito de trabajo, ¿no? Con los niveles. Bueno, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nos vamos a ver a niveles, por ejemplo. A ver, niveles. Siempre que queráis hacer, aquí tenéis aumentar brillo, aumentar gama, oscurecer. Siempre que queráis hacer de forma personalizada, le dais a predeterminado. Lo bajáis aquí abajo al vídeo, a predeterminado, y ya podéis hacer de, bueno, pues de forma personal. Y sería andar un poquito. Bueno, pues le damos aquí al inicio de entrada un poquito más oscuro, porque la película tenía ese look oscuro. Vale, aquí el inicio de salida no lo tocamos. El fin de salida un poquito también más oscuro. Bueno, y vamos corrigiendo un poquito, de manera que se parezca, pues al de la película. Vale, ya veis que si la coincidencia de color, pues estaría así, con la coincidencia de color así. Yo creo que es una forma muy sencilla y, bueno, pues con esa herramienta de coincidencia, o ese plugin de coincidencia de color, pues te lo hace de forma automática y luego tú ya vas retocando. Pero la verdad es que el tiempo que te lleva es muchísimo menor. Si queréis, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a quitar los niveles y vamos a coger del archivo, pues por ejemplo, vamos a ver aquí, en escritorio, fotogramas, pues la de Matrix, ¿no? También con ese característico color verde. Ya veis que de inmediato ha cogido ese look que tenía Matrix. La verdad que es una herramienta que no todo el mundo conoce y es una herramienta que te va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza y mucho tiempo. Así que ya sabéis, si queréis dar un look a vuestro vídeo de manera fácil, luego tendréis que trabajar un poquito con los niveles y, bueno, pues con todo tocarlo un poquito. Pero de manera automática, esta es la herramienta más sencilla que existe. Así que, bueno, espero que hayáis aprendido mucho y comentar, que es muy importante para que yo me entere de si os gusta el vídeo, de si tenéis alguna duda, que yo, bueno, pues os responderé. Y nada, dar un like si os gusta. Y si eres un hater, pues dar un dislike. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.